La salud es fundamental y por eso hemos tomado la decisión de comprar más de 40 ambulancias de mediana y alta complejidad para que todas las personas se encuentren. Por eso también es que hemos tomado la decisión con el gobierno nacional que nos acompaña a hacer pozos de agua fundamentales no sólo para el consumo de cada uno de ustedes sino también para apoyar esos proyectos productivos que recién nos manifestaba el amigo. Y les vuelvo a decir, salud, salud por sobre todas las cosas y buena alimentación desde niño. Leche, carne, fruta y verdura, esa es la buena alimentación. Así hay que alimentarse desde pequeño para que puedan tener una buena educación. Y si tienen una buena educación con una buena capacitación como nos dice el amigo van a tener un buen trabajo y si tienen un buen trabajo van a tener dignidad y si tienen dignidad no van a tener la necesidad de estar con la mano extendida pidiendo que les den una limosna, un plan social o un bolsón. Vamos a trabajar juntos para revertir esta situación. Y no me molesta venir las veces que sea necesario aquí porque es mi responsabilidad, porque para eso me eligieron.